¡Muy buenas a todos Nakamas! Bienvenidos sean nuevamente aquí al lado, pues el día de hoy les traigo un nuevo video de curiosidades. Y pues en esta ocasión les traigo los datos curiosos de un personaje de Boku no Hero Academia. Espero que disfruten mucho del video, y pues sin más que decir Nakamas, ¡comencemos! Eihiro Kirishima es un estudiante de la clase 1A, de la Academia U-A, tiene el pelo rojo puntiagudo y con una cicatriz en el ojo derecho que se hizo de niño cuando despertó su queer de endurecimiento. Él es enérgico y extrovertido, con una afición por el concepto de hombría, aparte de que ya está haciendo sus prácticas de héroe con uno de los tres grandes de toda la Academia U-A, y ya nos ha demostrado que puede evolucionar su queer para poder estar a la altura de grandes villanos. Y pues sin más que decir Nakamas, ¡activa tu queer al máximo! ¡Ponte tu traje de héroe! ¡Gritando! Y disfruta de los 13 datos curiosos de Eihiro Kirishima Red Riot. Curiosidad Número 1 Nada mejor que comenzar hablando sobre su sello, y es Toshiki Masuda, conocido sello que ha dado su voz a diferentes personajes de animes, como les muestro en esta imagen. Y además su doblador en inglés es Justin Cook. Curiosidad Número 2 En la parte de sus datos personales, tenemos que su cumpleaños es el 16 de octubre, por lo tanto es de signo libra. Al inicio de la serie, él tenía 15 años, y luego del festival de la U-A, ya tenía 16 años. Además, tiene una altura de 1 metro 70, y su tipo de sangre es O. Curiosidad Número 3 En las etapas preliminares del manga, el diseño de Kirishima era bastante similar al actual, a diferencia de algunas características más ásperas. En esta imagen podemos ver cómo iba a ser. Es muy parecido a lo que es ahora, pero da la impresión que fuera una persona alocada más loco en su personalidad, debido a cómo está hecho su rostro. Curiosidad Número 4 Su lugar de nacimiento, de acuerdo a lo dicho por el autor, es en la prefectura de Chiba, que está situada al este de la isla principal de Honshu en Japón, y que su capital es Chiba, además que tiene una bandera y un escudo representativo que justo ahora les estoy mostrando. Curiosidad Número 5 Los datos académicos conocidos de Kirishima son los siguientes. El es el estudiante número 8 en la clase 1A, ocupó el puesto 2 en el examen de admisión de la academia UA, ocupó el puesto 8 durante la prueba de aprendizaje de queers de Shota Isawa, finalizó en el puesto 9 en la carrera de obstáculos del festival deportivo, calificó en el top 8 de la división de primer año del festival deportivo de la UA, y finalmente ocupó el puesto número 15 en los exámenes de mitad de curso. Curiosidad Número 6 Sus puestos en las encuestas de popularidad son las siguientes. Ocupó el quinceavo lugar en la primera encuesta de popularidad, ocupó el quinto lugar en la segunda encuesta, y en la última encuesta ocupó el cuarto puesto. Curiosidad Número 7 Un dato interesante sobre su apellido es que contiene los kanji, para corte y para afilado, llegando a la conclusión de que su apellido significa corte afilado, haciendo referencia a las habilidades de su cuida. Curiosidad Número 8 Durante todo el anime y el manga, nos han demostrado que Kirishima es un joven muy varonil, amante de las cosas masculinas, como ejercitarse todo el tiempo, y que su comida favorita son las carnes. Curiosidad Número 9 Según Horikoshi, Eihiro fue creado con el propósito de unir a la clase con su personalidad amistosa, y así lo hemos podido notar con su optimismo, sociabilidad, y la manera de apoyar a sus compañeros emocional y físicamente. Curiosidad Número 10 Mientras Eihiro debutó oficialmente en el capítulo 5, en realidad hace un pequeño cameo en el capítulo 3, luciendo su aspecto original en la escuela secundaria, y luchando contra algunos bugs de villanos. Curiosidad Número 11 Aún a pesar de las grandes ventajas que otorga su cuir, y de que Izuko comenta que su cuir es de mucha utilidad para un profesional, Kirishima parece estar decepcionado de que no sea tan llamativo su cuir, y siente envidia de las habilidades de los demás que son más vistosas y extravagantes, como las de Deku, Bakugo y Shoto. Aún más, Eihiro parece deprimirse al ver la similaridad que comparte su cuir de endurcimiento con el cuir de Tetsu Tetsu. Lamentándose de lo genérico que es su cuir. Curiosidad Número 12 En esta parte hablaré sobre su equipamiento. Primero tenemos el Hick Gear, que es similar a un bozal. Protege la nariz y barbilla de Kirishima, que son zonas muy propensas a recibir daños por ataques de tercero. Hombreras, fueron agregadas para darle el look más intimidante y corpulento. Con el tiempo fueron mejoradas para que Kirishima pudiera moverse mejor. Cubrebrazos Kirishima añadió estas mangas al darse cuenta que podía lastimar a alguien, con sus brazos al tener su cuir activado. Están hechas con poliutireno, para no dañar a las personas que en algún momento deba proteger o cargar. Ropa andrajosa Agregada solo con el fin de esterilizarse y verse más varonil. Ahora toca el bono. En esta parte hablaré sobre su nivel de poder y sus estadísticas. En una escala del 1 al 5, en poder tiene un 4, en velocidad un 3, en técnica un 3, en inteligencia un 3 y en cooperación un 4. Estas estadísticas de Kirishima son de acuerdo al primer libro de los personajes de Boku no Hero, que es un data boot, un manga escrito e ilustrado por el autor y que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 88, con la finalidad de mostrar los perfiles de los personajes, información sobre sus queers, estadísticas, curiosidades y otros conceptos más. Curiosidad número 13 En esta parte hablaré sobre sus técnicas. La primera es el Red Gauntlet, que mientras endurece, Kirishima aumenta un ataque rápido y después contraataca directamente con un puñetazo. Luego tenemos el Red Gauntlet, donde Kirishima se precipita hacia el enemigo y lanza un fuerte golpe contra ellos. Y por último, su Power Up, que es la primera evolución de Kirishima que hemos visto hasta el momento, que es el Red Riot Unbreakable, que durante su combate contra un valiente, pudo activar este estado al forzar enormemente su Kirishima para endurecerse, lo cual le dio una inmensa fuerza física, además de ganar una defensa casi invencible, volviéndose casi como una especie de muro irrompible. En este estado su piel se ha endurecido al punto de agrietarse, al igual que sus ojos, sus manos han sido reemplazadas por dos afiladas garras y alrededor de su boca han crecido una fila de colmillos afilados. Sin embargo, esta transformación tan poderosa solo lo puede mantener durante 30 o 40 segundos, aparte de que queda completamente desprotegido después de que acabe el tiempo de la transformación, lo cual vuelve a esta transformación algo inútil en el caso de combates a largo plazo. Por lo tanto, lo que le queda a Kirishima es mejorar esta técnica para que así lo pueda mantener durante más tiempo y pueda ser más poderoso. Y bueno Nakamas, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado mucho el video y si fue así no olvides apoyarme con un grandioso like, suscribirte al canal si es que aún no le estás comentando tus sugerencias, tus opiniones y qué te pareció el video. Si te gustó mucho, por favor, haz todo lo que te pido. Y antes de irme, les dejo los saludos a los que cumplieron con la petición que hice en la comodidad. Así que felicitaciones a todos ellos y pues nos vemos en otro video. Por aquí también les dejo mis últimos videos para que vayan a darle una chequeada. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!